¡Ey qué! ¡Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo episodio de la Liga Master con el Ajax! No sé el vídeo que estoy haciendo ya, los vídeos, tío. Bueno, muchos preguntaréis qué hace subiendo, pues ya lo he explicado en el vídeo que habréis tenido de la Liga Master desde el Barça, que hasta que no acabase la serie no iba a dejar de subirlo. Y la serie acaba oficialmente hoy, ¿vale? Con ese vídeo, ¿qué quería hacer en toda la serie? Pues acabarla, si es un vídeo, pues con las estadísticas de la misma, ¿no? Viendo un poco lo que ha sido la serie, los jugadores más importantes, lo que hemos hecho con los traspasos, el palmarés... Todo eso, ¿no? Todo eso recogido en un solo vídeo. ¿Qué va a ser este? Estamos ahora mismo en el juego. Aunque en el juego, la verdad es que no hay mucho que ver. Acabamos la segunda temporada, ganamos la Champions contra el Bayern y no hay mucho que ver aquí. De hecho, estamos con la selección. Vamos a cambiar al equipo para ver la estrategia, para ver nuestro once. Y no hay mucho más que ver aquí, la verdad. Más que el once, ver un poco así el palmarés y poco más. Lo que voy a hacer en este vídeo no es explicaros cómo funciona mi informe de plantilla, porque ya lo he hecho en la Liga Master del Barça. Así que si alguien quiere saber cómo funciona eso, tenéis ese vídeo de la Liga Master del Barça en el canal. Hoy lo que vamos a hacer es ver lo que son las estadísticas solo, ¿vale? Y el tema del informe de plantilla, como digo, ya lo veréis. Este es el palmarés, hemos visto ahí la plantilla y no hay mucho más que ver. Bueno, esta serie, a ver, la idea era que fuese una serie larga, ¿no? Lo mismo he dicho de la Liga Master del Barça. La idea es que la Liga Master del Barça hubiese sido como el modo carrera del Madrid, pero en PES. Y la Liga Master de todo el mundo, la idea era tenerla todo el año. Ya habíamos tenido dos temporadas con el Ajax y la idea era pues ir viendo más equipos, ¿no? A partir de esta temporada, ¿no? La tercera temporada, pues cambiar de equipo, estar una o dos temporadas en ese nuevo equipo. Y lo mismo, siguiendo, siguiendo, siguiendo la serie. Porque además en el PES, el tema de cambiar de equipo es mucho mejor que en FIFA. Porque tú puedes coger a un club y solicitarle el puesto. Puede que te rechacen, evidentemente. Pero tienes esa posibilidad. En FIFA, una vez estás en las cinco grandes ligas, olvídate de irte a una liga exótica. Olvídate de irte a Sudamérica, de irte a Asia. Olvídate. Si estás en las cinco grandes ligas, solo puedes seguir en las cinco grandes ligas. Y si encima estás haciendo bien, solo te puedes ir a los equipos top. Entonces, te limita muchísimo el FIFA en ese sentido. Aunque tengo que decir que habrá modo carrera de totamundos. La semana que viene habrá modo carrera de totamundos. Ya veremos dónde empezamos, pero no voy a empezar a las cinco grandes ligas. Hay que empezar en una liga diferente, porque si no, es lo que digo. Una vez entras en las cinco grandes ligas, no sales de ahí. No sé si pasa lo mismo empezando en una liga menor. Pero no lo creo. No lo creo. En fin, eso comentado. Modo carrera tratamos la próxima semana. Me habría gustado seguirlo en PES, porque tienes esa libertad de elegir el equipo que tú quieras. No vamos a seguir en PES. Una pena. Seguiremos en FIFA y nada, veremos qué se puede hacer. Veremos qué se puede apañear. Bueno, todo dicho, hemos visto aquí en el juego, tampoco hay mucho más que ver. Vámonos a nuestro informe de plantilla, que lo tenemos ya aquí. Lo he dicho antes, no voy a explicar cómo funciona esto. Lo he explicado en el vídeo de la Liga Master del Barça. Si alguien está interesado en saber cómo funciona, podéis a ese vídeo. Y nada, los que venís de ese vídeo, pues no hay mucho que decir. Vamos a empezar a ver un poco lo que es la plantilla. Así que voy a decir a lo mejor una frase, dos, un comentario de cada hoja. Esta hoja es la principal que yo uso cuando estamos en un mercado, cuando estamos en un directo. Aquí es donde podemos ver un resumen de todo. Y no hay mucho más que decir. Esto está actualizado. Esto está actualizado al penúltimo episodio, si no me equivoco. O no, al último episodio puede ser. Sí, creo que está actualizado al último episodio, es decir, al final de la segunda temporada. Esto está actualizado en ese momento. Bueno, aquí podéis ver los jugadores que han subido, que han bajado de media durante la temporada. Los jugadores que tenemos, la valoración máxima que han tenido, la que viven en este momento. La edad y poco más. Número de episodio, que es el 17, ha sido el último. Este en principio será el 18. Y poco más. Aquí, esta es la hoja que yo uso para actualizar. Vale, aquí voy metiendo las medias nuevas, los jugadores y todo eso, las edades. Tema potenciales, aunque realmente no son potenciales, sino que es la valoración máxima que tiene el jugador. Y la valoración con la que inicia la temporada. Aquí no hay mucho más que añadir. Aquí ya nos metemos, aquí ya sí nos metemos en cosas más interesantes. Esta es la plantilla que teníamos y ahí tenéis el precio de cada jugador. Y tenéis el coste total de la plantilla. Si no recuerdo mal, el coste de la plantilla del Barça era de 830 millones. 830 millones. Y ya estáis viendo el coste total de la plantilla de este Ajax de Amsterdam, que es de 348. Estamos hablando de 500 millones o menos. Medio, iba a decir medio millón. No, no es medio millón. Es medio, bueno, a mitad de mil millones, son 500 millones. 500 millones de diferencia de inversión entre una plantilla y la otra. Para que veáis que hay muchísima diferencia entre estos dos equipos, pero con los dos hemos conseguido lo mismo, que es la Champions. Así que, ojo a eso. Ojo a eso que no hacen falta 800 millones para ganar la Champions, sino que con esta plantilla del Ajax, con 350 millones de inversión, también se puede conseguir. Bueno, no hay mucho más que ver aquí. Este es el coste total de la plantilla. También tenemos aquí un coste medio, o bueno, la media del coste total entre los jugadores, ¿no? Bueno, el coste total entre los jugadores sale el coste medio. Aquí tenemos algo ya más interesante, quizá, que son todos los traspasos que hemos tenido en esta serie. Veamos por un lado los fichajes, por otro las ventas y cesiones, que ya sabéis que las cesiones en el PES te pagan. Te pagan un dinero que a veces es mucho, a otras veces es poco, pero es un dinero que hay que contabilizar. Bueno, por aquí, por la parte izquierda, tenemos el tema fichajes, que bueno, destacados, pues Pepe, evidentemente, Goretzka, clave donde los haya. Jelson Martins, uno de los últimos, Lemar, también Kessie. Al final, los mejores fichajes se han llegado un poco al final, ¿no? Son Lemar, Kessie y Jelson Martins, han sido fichajes bastante claves. También Maxi Hummels y Handanovic y Lautaro. Joder, es que los fichajes de la segunda temporada han sido todos claves, ¿eh? Y de la primera tampoco se quedan atrás, tío, porque Rugani al final, Celic, Goretzka... Al final, al final, ha estado la cosa bastante bien. Bueno, fichaje más caro, Nicolás Pepe, jugador que salió, jugador que salió del equipo, ¿no? Que ha sido el fichaje más alto y la segunda venta más alta. Aquí podemos ver un poco las ventas, el tema cesiones, bueno, los que tienen la C, ese jugador excedido, evidentemente. Fidget, se ha mantenido como la venta más cara, una venta que hicimos en la primera temporada por 66 millones y medio. Neres también destaca con 57 y medio, con una de las mejores ventas, top 3. Y cierra el top 3, Nicolás Pepe, como bien decía antes. 62.700, y aquí veis que también tengo el precio de fichaje, ¿vale? Aquí tenemos el precio de venta, tenemos el precio de fichaje, que en casi todos es cero, porque al final es un jugador que venía en el club. Pero Pepe, que es un jugador que fichamos en la primera temporada, lo vendimos en la segunda. Y aquí veis que, bueno, le sacamos 6 millones de beneficios. Ni tan mal, porque al final ganamos la Champions con Gelson Martins, así que ni tan mal este cambio de extremo que tuvimos. Y aquí, bueno, pues aquí puedo buscar... Esto no lo enseñé en la Liga Master del Barça, pero vamos, que aquí puedo buscar Bellman, por ejemplo. ¿Vale? Si no tengo ganas, si no me apetece buscarlo. Lo he escrito bien. Eh... A ver... Bueno, pues esto debería funcionar, pero como esto está pensado... No sé, esto debería funcionar. Esto estaba pensado para Motocarrera. No sé si hice algún cambio porque esto era el test, la verdad, no lo sé. Pero debería de funcionar este buscador cuando yo meto el nombre de un jugador. Merdo fail. Mira, ya... Esta hoja me da igual ya. Este informe de la Liga Master de Tortamundos ya me da igual. Ya el del modo Carrera de Madrid lo arreglaré. El modo Carrera de Madrid y el resto de series. Bueno, eh... Que da igual. Que esto debería funcionar. No funciona. Da igual. No pasa nada. Aquí tenemos el fichaje más alto, ¿vale? Un resumen con... Lo mejor que hemos hecho, digamos, o lo más importante. Nicolás Pepe ha sido fichaje más caro, como decía. Cijet, la venta más alta. Y el beneficio más alto también lo hemos conseguido con Cijet, puesto que su precio de fichaje fue de cero. Fue de cero porque ya venía en plantilla. Aquí, que creo que no lo estáis viendo porque lo tengo con la cámara, tenemos el balance total. Y es un balance muy interesante porque hemos gastado poco. Muy poco. Hemos gastado 405.500.000... Bueno, 405.509.900.000, para ser exactos. Pero es que en ventas hemos recibido 394.616.700.000. Es decir, que el balance total es de apenas 10.893.200 euros de gasto. Apenas. Es que no llega a 11 millones. No llega a 11 millones el gasto neto entre fichajes y ventas, ¿no? Lo que quiere decir que hemos estado muy bien con el Ajax. Que sin apenas gastar, hemos conseguido un equipo ganador de la Champions. ¿Qué más se puede pedir, no? Con el Barça, por ejemplo, el balance creo que está en 150 millones en negativo. Creo que lo teníamos, ¿no? Y con el Ajax apenas llega a 11 millones. Así que es increíble lo que hemos conseguido con este Ajax, sin ninguna duda. Esto en cuanto a los traspasos. En cuanto al palmarés. Pues mira, pensaba que tenía esto actualizado. De hecho... Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa. Vale. En Champions aquí caímos en cuartos, ¿no? Si no me equivoco. Bueno. Os voy a decir una cosa. Y es que he hecho lo del Barça y he dicho, tengo que entrar a la del Ajax antes de grabar el vídeo para actualizarlo. Y se me ha olvidado, la verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Se me ha olvidado. Pero vamos, creo que la Champions, a ver. Lo puedo recuperar de aquí, si no me equivoco. Lo puedo recuperar, lo puedo recuperar, lo puedo recuperar. Diría que sí, pero vamos. Bueno, aquí tenéis un poco el palmarés. Esto ya expliqué en la Liga Máster del Barça, que no estaba bien del todo. No aparece aquí el rendimiento de la Champions, no me jodas. No sé dónde está. Mira, me da igual. Creo que caímos en cuartos. Y si no, pues cuartos. Da igual. Ahora mismo no es relevante eso. Decía que la Liga Máster del Barça había comentado que esta hoja no estaba bien del todo. Que esto estaba más pensado para el modo carrera que para el PES. Porque el PES no tiene ningún sitio donde ver lo que son las victorias, empates y derrotas de una temporada. No puedes ver los goles a favor y goles en contra de una temporada. Esto no puedes recogerlo en ningún sitio. No puedes verlo en ningún sitio. Y es por eso que esta hoja tampoco está en su pleno rendimiento, digamos. Pero bueno, aquí queda esto. Y aquí podemos ver un poco la puntuación de cada temporada. Una puntuación que no es exacta, porque aquí son 24 de 27. Porque aquí se puede sumar, por puntos, goles a favor y goles en contra, se puede sumar un punto por cada uno de ellos. Y llegar a 27, por ejemplo. Pero como no tenemos aquí ningún dato, pues pasa eso, ¿no? Pasa eso de que... Lo puedo poner así y veis que este ha sumado tres puntos más ahora de repente. En fin. La cosa es esa que tenemos 17 o podríamos poner 20 de 27. Bueno, realmente no son 20 de 27, son 17 de 24. Y aquí tenemos 24 de 24. Por tanto, esta temporada ha sido de 10, aunque aquí refleje un 8,89. Y esta es un 6,30, aunque debería ser también un poco más. Porque son 17 de 24 y no 17 de 27. En fin. Bueno, esto es simplemente una puntuación, un sistema de puntuación que utilizamos en el mundo carreral. De hecho, lo usamos el año pasado. ¿En qué serie? Road to Brasil 2019, creo que lo usamos. Este año habrá Road to... Hostias, ¿en Road to qué? Road to Euro 2020, porque no hay ninguna sede oficial. Bueno, a ver. Sí hay una sede... Hay varias sedes oficiales, ese es el problema. No que no haya una. Bueno, pues esto. Sistema de puntuaciones que podéis ver por aquí. El tema de los títulos. Hemos ganado 7 de... 7 de 8. 7 de 8 hemos ganado, porque lo único que no hemos ganado ha sido la Champions en la primera temporada. El resto de títulos sí que los hemos conseguido. Y aquí vemos un poco el palmarés del Ajax, que antes ponía que hice a Madrid. El Ajax que tiene 4 Champions, nos hemos ganado una. Por lo tanto queda con 5. No hemos ganado ninguna Europa League, se queda con una. 34 ligas pasamos a 36, de 19 copas a 21. De 2 mundiales de clubes a 2. No hemos tenido tiempo de jugar el siguiente, ¿no? Supercopas holandesas de 9 a 11. Y Supercopas de Europa de 2 a 2. Esto es el palmarés del Ajax. Esto es el palmarés de la serie, lo que hemos conseguido en las diferentes competiciones. Y continuamos. Y continuamos con lo último, que son las estadísticas por temporada. Tenemos aquí las estadísticas de la primera temporada. Tenemos aquí las estadísticas de la segunda temporada. Aquí abajo aparecen los jugadores vendidos en el mercado de invierno. Por eso siempre antes de entrar al mercado de invierno, cojo las estadísticas. Porque tengo que recoger al menos las estadísticas de esa primera mitad de temporada. Imaginaos que venda a Blin, como pasó en el mercado de invierno. Y no hubiese cogido ya las estadísticas. Pues una vez Blin está fuera del club, ya no tengo forma de ver cuántos partidos ha jugado. Goles, asistencias y todo eso. Y es por eso que siempre, antes de entrar al mercado de invierno, recogemos esas estadísticas de los jugadores. Por si acaso esos jugadores salen en ese mercado. Bueno, pues aquí, como digo, Blin, Belman, Piedri y Zijets. Jugadores que salieron en ese mercado de invierno. Y por aquí el resto de jugadores, ¿no? Bueno, Proms fue el máximo goleador de la primera temporada. Seguido de Neres, Tadic, cierra el podio y Van de Beek, ¿no? Son un poco los cuatro jugadores más importantes de esa primera temporada. Tres de ellos se mantuvieron en la segunda. Yohatavich con 19 goles y 18 asistencias, ¿no? Un rendimiento brutal. Zijets, bueno, pues no estuvo mal. 7 goles, 5 asistencias en esos 22 partidos. También un jugador con un gran rendimiento. 6,3 de valoración. Que es el máximo, junto con estos jugadores, ¿no? Y en la segunda temporada, pues, bastante fichaje, bastantes jugadores nuevos. Kostadic, máximo goleador, 23 goles. Más goles jugando de media punta que de segunda punta. Cosa increíble. También ha jugado más partidos, hay que decirlo. 15 asistencias por ahí. Van de Beek con 22 goles. Ojita Van de Beek también marcando más goles. También hay más partidos, evidentemente. Y Lautaro, que llegó al equipo, 21 goles en 40 partidos. Más de 0,5 de media, así que no está ni tan mal. Bryce Méndez por aquí con 13 goles. Quincy Promes con 10. Y por aquí los jugadores vendidos. Pepe, por ejemplo, 7 goles. Marin, bueno. En fin, entonces son las estadísticas por temporada. Y esto por último son ya las estadísticas totales, ¿vale? Con todos los jugadores que han jugado en estas dos temporadas, ¿vale? Es un total de 51 jugadores. Y nada, datos curiosos. Tadic, máximo goleador. Van de Beek por ahí con 37 goles. 20 para Bryce Méndez y para Neres. Ojito. Mucho. Ojo con eso. Por aquí 20 goles de Lautaro. 32 Promes. Bueno, por ahí datos. En partidos jugados creo que Tadic es el que más. Seguido de Van de Beek. No sé si habrá alguno más por ahí. Promes 65. Tagliafico 68 también. Muy buenos números de estos jugadores. En asistencias Tadic 33. 28 para Goretzka. 16 por ahí para Marin. 13 en Neres. Bueno, bien en cuanto a asistencias. Y aquí veis, pues, el ratio de partidos jugados por temporada. Y de goles y asistencias por partido. Y aquí evidentemente tenéis los mejores. También la valoración es aquí. Aquí los mejores. El que más partidos ha jugado ha sido Tadic. El que más partidos ha jugado por temporada ha sido Lautaro, que ha jugado 40. ¿Vale? Porque Lautaro ha jugado una temporada y ha jugado 40 partidos. Pues 40 partidos por temporada. Tadic han sido 77. No tengo perdido ahí. 77 por temporada 38 y medio. ¿Vale? Es por eso que el que más ha sido Lautaro. En cuanto a goles, el que más. Dusan Tadic con 42. Pero en cuanto a goles por partido. En cuanto al ratio de goles por partido. Ha sido el que más. Bryce Mendes con 20 goles en 35 partidos. Igual que David Neres. O que David Neres, ¿no? Que ha hecho exactamente lo mismo. 20 en 35. En cuanto a asistencias. El que más. También ha sido Tadic. Tadic ha sido el que más partidos ha jugado. El que más goles ha marcado. Y el que más asistencias ha dado. Ha sido increíble lo de Dusan Tadic. En cuanto a asistencias. Por partido. En cuanto al ratio. Borecka ha sido el que más. Con ese 0.65 con 28 asistencias. En 43 partidos. En valoración. Neres 6.3. Neres 6.3 ha sido el que más. Pero creo que. No repite con nadie. 6.3 Neres. 6.3 Zijet. Que estuvo solo. La primera media temporada. 6.3 PP. 6.3 Lautaro. Hay varios jugadores con 6.3. Vale. Al final ahí aparece uno. Pero veis que hay varios jugadores que comparten esa misma valoración media. Y en cuanto al hueco ese de la encuesta. Pues claro. La idea era hacer una encuesta. Pero como se ha precipitado todo un poco. Pues al final. Quedamos así. No hay encuesta. No hay nada. Y estas son las estadísticas totales de la serie. Sin duda Tadic. Yo creo que habría ganado la encuesta. El que más ha jugado. El que más ha marcado. El que más ha asistido. Aunque no sea el mejor en los promedios. Pero yo creo que habría sido. Sin duda. El jugador más votado. En una hipotética encuesta. Nada más. Vale. Vamos a dejar este episodio. Este vídeo por aquí. Os he enseñado las estadísticas. Todo lo que es. O todo lo que ha sido. Esta liga va a hacer Trotamundo con el Ajax. Habrá modo Carrera Trotamundo la semana que viene. Ya habéis tenido en el canal el modo Carrera Regents con el Salford. Y poco más que comentar. Espero que os haya gustado esto. Este vídeo. Y nada. Si es así. Pues podéis dejar un like. Y todo eso. Y nos vemos. En la próxima cracks. Adiós. Adiós.